Acabo de adquirir este producto en Mercado Libre, es un mini amplificador de potencia con el que trabajo con el TDA7377 Lo encontré en un peso bastante económico, no llegando ni a los 400 pesos, en más o menos 370 pesos me costó Y viene bastante completo, vamos a sacarlo aquí primeramente, tenemos aquí lo que es el amplificador Tenemos un control y su cable de alimentación, tenemos un manual también Es bastante pequeñito como se pueden dar cuenta, y ahorita vamos a ver la potencia que nos puede aguantar esto Viene con un diseño como si fuera un amplificador grande, de potencia pero es mini Aquí tenemos su parilla de medios, bajos, el micrófono, estos son los botoncitos que están bastante cómodos Y la parilla del volumen Vemos aquí pequeñas especificaciones, por la parte de atrás tenemos la entrada de audio de este lado, el rojo y el blanco Las cuatro borneras para los dos bafles Entrada para conectarlo al carro directamente de 12 voltios y su antena Ya le he usado un tiempo para ver que funcionara bastante bien, y lo que más me gustó es que está bastante pequeñito Como ven cabe en cualquier parte Aquí nos engañan un poquito diciéndonos que es de 300 watts más 300 watts No llega ni siquiera a los 50, pero no está mal para hacer de este tamaño y al precio Mide apenas 18 centímetros Con 14 Tenemos dos agarraderas de plástico, una en cada extremo que la verdad se siente bastante bien a pesar de ser de plástico No se siente que se rompan tan fácilmente Y todo lo demás, la carcasa es de metal Estos botoncitos son de una goma que se sienten bastante bien Aquí podemos ver el integrado, el transformador y toda la plaquita Los voy a conectar con estas dos pequeñas bocinas de la marca Philips Son de 50 watts aproximadamente Aunque están un poco viejitas, todavía cumplen muy bien con el sonido Vamos a probar primeramente el radio Lo encendemos Y aquí está en línea, es para conectar el auxiliar Vamos a cambiarle a radio Y tenemos que empezar una emisora de radio Aquí tenemos la radio sonando La estoy subiendo y subiendo rápido para quitar la música Y no tener problemas con los derechos de autor Vamos a conectar ahora al bluetooth Que es lo que más nos interesa Nos aparece aquí con el nombre de BT Conectamos Y se escucha ahí que ya conectó Vamos a conectarlo otra vez para que vean Desconectamos Encendemos bluetooth Y aquí ya nos aparece Tenemos el sonido cuando ya se conectó Ahí lo tenemos conectado Y ahora vamos a poner una canción sin derechos de autor Vamos a reproducirlo con el control que nos viene incluido Es un amplificador pequeño Que de verdad me gustó demasiado Por su tamaño Y por lo que cumple con lo que promete No hay que exigirle mucho Ya que es muy pequeño su disipador Y podría llegar a recalentarse de más Es como para tenerlo en un pequeño negocio Un cuartito pequeño Para tener algo de ruido Pero si lo que quieres es potente Este amplificador me te lo recomiendo De hecho por eso hay dos barrios tejidos y caigas Si tú estás incluyendo Han apretado el devolumente de máquina Que me encontré también con los ruidos Y bajarme Vean que tiene buena potencia Pasada a su tramo Y es que el CD Tiene una potencia Es un disipador Clásico Lo tanto potente Ahora le vamos a bajar los medios Y subirle a los bajos Y vemos que hizo bien el corte de frecuencias Ya le subimos a los bajos Y le bajamos a los medios Vean como retongan ahora Ahora le bajamos a los bajos Y le subimos a los medios Y como ven funciona bastante bien Tú lo puedes actualizar a la forma que a ti te guste Que más te agrade Se los recomiendo si ves tan largo como esto Que esté completo, pequeño y potente Y si quieres puedes conectarlo también en tu carro Para que tengas un sistema pequeño Y le voy a tocarlo Por si no tienes un misterio